A no ser Anocí cuando dormía, soñando estuve contigo. Anocí cuando dormía, soñé que no me quería. Y me desperté llorando, fue grande. Y me desperté llorando, fue grande. Con billetes, y buen vino con una cara sana. Con billetes, y buen vino, al lado mío una guitarra. Una novia en Cartagena, yo soy el más grande. Y me desperté llorando, me desperté llorando. Y me desperté llorando, me desperté llorando. Y me desperté llorando, me desperté llorando, me desperté llorando. Que me engañaba, tanto como te... Y me desperté llorando, me desperté llorando. Y me desperté llorando, me desperté llorando. Y me desperté llorando, me desperté llorando. Y me desperté llorando, me desperté llorando, me desperté llorando. Y me desperté llorando, me desperté llorando. Que Dios arrancó del cielo, Que derrota el cielo pelo, Al nacer la primavera, para aprender lo amoroso. para aprender lo amoroso de mujer cartagenera. Eres una linda flor, felina gota del llanto. Eres flor de aroma santo, por ser el manto del Señor. Por tu encendido color, por tu belleza y encanto. Para ti su mejor canto entona es retrobador. ¡Qué dulce ilusión sería mi alma y la tuya fundir! ¡Qué dulce ilusión sería! ¡Qué dulce ilusión sería mi alma y la tuya fundir! ¡Qué dulce ilusión sería mi alma y la tuya fundir! ¡Qué dulce ilusión sería mi alma y la tuya fundir! Cuando te encuentres conmigo, que dónde te voy a llevar ¡Qué dulce ilusión sería mi alma y la tuya fundir! ¡Qué dulce ilusión sería mi alma y la tuya fundir! De la unión mío soy. Oh, 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 oh No, 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 no. No, 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 no. De tu mina el filó, no pienses que es agotado, igual que en tiempos pasados otra vez vendrá la unión. Arza tu artiva cabeza, no estés pueblo tan postrado. Aún no acabó tu grandeza el caudal de tu riqueza, no pienses que es agotado. De tu mina la valía, fueron de España el floro. De tu mina la valía, ya viene el nuevo día. Y como entonces valía, Otra vez vendrá La unión Pueblo de la unión tu nombre Se vuelve en el mundo a oír Dándole a España renombre Pues por la mano del hombre Ya vuelve a resumir Y veremos aquí correr Y veremos aquí correr A torrente el dinero Veremos aquí correr Veremos aquí correr Nuevamente a florecer Nuevamente a florecer R kingdom O O O O Ah, 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 ah. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!